El tema de esta mañana lleva por título vidas consagradas diga conmigo vidas consagradas Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 19 Se coloca de pie un momentico vamos a orar a pedirle al Espíritu Santo que sea el quien nos guíe quien nos impulse Colócate de pie Levanta tu mano y comienza a orar por mí ora por mí ¿Por qué debes orar por mí? No sólo por mi insuficiencia y mi incapacidad Debes orar porque tú estás esperando que a través de este hombre Dios diga algo a tu vida Así que comienza a orar en tu demanda comienza a orar Abre tu boca estás en la casa de tu papá tú tienes derecho a hablar hacerlo duro Nadie te va a regañar ora pídele a Dios que bendiga la predicación de hoy Oh gracias padre gracias padre cotarra vacía Gracias padre celestial Yo recibo toda declaración que sale de la boca de mis hijos en victoria y en poder Padre declaro mi incapacidad mi insuficiencia mi absoluta dependencia al Espíritu de Dios Necesitamos escuchar tu voz y tu palabra que ella traiga vida y que ella nos impulse A lo que tú quieres que seamos glorificate en cada uno de nosotros Espíritu de Dios Abre los cielos para nosotros hoy haz que el poder de la palabra traiga cambios Traiga respuestas nos dinamice hacia una nueva gloria bendícenos padre Somos una generación que tú estás levantando para afectar esta ciudad No queremos ser una iglesia religiosa encerrada en su doctrina Queremos ser un pueblo que da amor que sale a las calles que bendice a otros Queremos ser luz y sal para esta tierra padre Ayúdanos a no ser inferiores a la responsabilidad histórica que tú nos has dado señor Declaro tu gracia en la palabra de hoy bendice el Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden tomar asiento Exo 19 versículo 4 al 8 dice así la palabra Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí Ahora pues si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos Porque mí es la tierra vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel En este texto Dios está planteándole a Moisés cuál es la posición que el pueblo hebreo toma con Dios después de haber salido de Egipto Dios les está hablando que ahora ellos tienen con Dios un pacto diga conmigo pacto Dígalo dígalo pacto Un pacto es el acuerdo entre dos o más personas Un acuerdo que implica que cada una de las partes tiene algo que aportar y algo a sí mismo que recibir del otro Dios le está diciendo a partir de este momento tenemos un pacto Ese pacto es un pacto de unidad es un pacto donde ustedes van a ser de aquí en adelante mi especial tesoro dice Dios Pero hay una condición diga conmigo una condición Dígalo hay una condición La condición es que ustedes van a hacer lo que yo les digo Ustedes me van a obedecer y si ustedes hacen lo que yo les digo yo los voy a tener como el tesoro más grande de la tierra Yo los voy a mirar como mi gran objetivo Para eso Dios exige en ese pacto una separación diga conmigo separación Dios les dice que ellos deben separarse del resto de los pueblos Dios les habla después de haberlos rescatado de Egipto Parece que nosotros como iglesia cristiana actual moderna Ignoramos estos principios esenciales ¿Cuál es el principio? El principio es que hay un pacto entre Dios y nosotros Nosotros pensamos que el que tiene las obligaciones es Dios Y nosotros solo tenemos los beneficios Si hay un pacto la Biblia lo llama el nuevo pacto En este caso era el pacto en Moisés por la ley Hoy tenemos el pacto en la sangre de Cristo De lo cual hemos participado hoy de la santa cena Pero a veces pensamos que solo Dios tiene responsabilidades Y nosotros tenemos deleites Hay un pacto de separación Si tú quieres que se cumpla lo que Dios tiene contigo Debes obedecer lo que Él dice Ahora este es un viejo pacto Ahora hay un nuevo pacto dice la carta a los hebreos Que un nuevo pacto se pone para abolir otros Y el que viene es mejor No significa que ahora no hay pacto Algunos evangélicos creen que ahora no hay pacto Que ahora solamente hay una gracia que te da los beneficios Y que Dios quedó empeñado contigo Y tú sigues siendo libre No es verdad Dígale que está a su lado Despierta Y yo lo noto como dormido Dígale despierta ¿Por qué Dios le dice al pueblo Vamos a hacer un pacto de aquí en adelante Ustedes se sujetan a mí Y yo lo voy a tener como un especial tesoro? Porque Dios ya había hecho algo imprescindible para ellos Los había sacado de Egipto El hecho de Dios haberlos liberado de Faraón Le daba la autoridad para sentarse a negociar con ellos Les estaba dando lo que no habían tenido por más de 400 años Todas sus generaciones Entonces Dios hace algo por ellos Y le dice ahora sentémonos Y hablemos bajo qué condiciones Vamos de aquí en adelante Nuestro pecado fue pagado Estamos bajo un pacto No lo pagaron con plagas Ni se pagó abriendo mares Ni sosteniendo un pueblo en el desierto Ni entrándonos a un espacio determinado de tierra prometida No, tú y yo fuimos rescatados Por la sangre maravillosa del Hijo de Dios El precio que se pagó es muy alto La sangre de Jesús es una sangre preciosa Y es preciosa No entienda preciosa como que fuera hermosa Porque le dice el tipo a la mujer Te amo preciosa Entonces la mujer dice ahí estoy linda No, no le están diciendo que estás linda Le están diciendo que usted tiene un alto precio Que usted vale mucho ¿Estamos de acuerdo? Eso indica precioso Entonces la sangre de Jesús es preciosa Es demasiado alto el precio El pueblo hebreo fue rescatado Con plagas Abriendo mares Sosteniéndolos en el desierto Llevándolos a una tierra prometida Pero en el nuevo pacto no fue así Fue la sangre de Jesús la que se entregó En vez de plagas Jesús llevó en su cuerpo las llagas Diga conmigo las llagas Mientras los hebreos vieron las plagas en Egipto Nosotros vemos en Jesús su llaga Para que seamos curados Para nosotros no se abrió un mar Como el mar rojo Para nosotros se abrió la muerte Se venció la muerte Para que pudiéramos acceder a la gloria A nosotros no se nos dio el maná Como a ellos que salían cada mañana A recoger la provisión diaria A nosotros dijo Jesús Se nos dio el verdadero pan Que bajó del cielo Su nombre es Jesús de Nazaret El que come de él No tiene hambre nunca más Llena su vida Por eso yo te digo Si tú todavía tienes hambre De algo en la tierra Es porque no has comido Verdaderamente el pan de vida Y todavía tienes hambre Porque cuando él viene Él te llena Él te llena Al pueblo hebreo se les llevó Con el señuelo de una tierra prometida Algo para ustedes tengo Dijo Dios A nosotros Dios no nos promete Un pedazo de tierra Nos da el cielo A tal punto que Jesús dijo Hay algo que se lo voy a decir Dijo Jesús Si así no fuera Yo no se los contaba Pero los voy a contar Y nos manda un secreto Maravilloso del cielo Jesús nos revela Y nos dice En la casa de mi padre Así, así como pasito Mire muchachos En la casa de mi padre Muchas moradas hay Es decir El lotecito que tenemos Allá es bastante grande ¿Qué pasa con eso Señor? Voy a ir a prepararles A todos ustedes Un lugar allá Imaginen la revelación de Jesús Yo les voy a preparar Un lugar allá Y el despistado le dice Señor ¿Y para qué? Para que donde yo estoy Ustedes también estén ¿Cómo voy a estar Sin ustedes? Al pueblo hebreo Se le liberó De Egipto Con faraón A nosotros Se nos libertó Del pecado Con Satanás Que ya está vencido Y que quedó Destronado totalmente Por la obra de Jesús ¿Cuánto dicen? Ok El versículo 7 De ese mismo capítulo Dice Entonces vino Moisés Llamó a los ancianos Del pueblo Y expuso En la presencia De ellos Todas estas palabras Que Jehová Le había mandado Y todo el pueblo Respondió a una Y dijeron Todo lo que Jehová Ha dicho Haremos Y Moisés Refirió Perdón A Jehová Las palabras del pueblo Note lo que pasó Moisés Es el razonero Diga conmigo Razonero Es en verdad Eso es un siervo de Dios Un razonero Te traigo una razón De Dios para ti hoy Cuando tú vienes El domingo aquí ¿Qué me mandaron a decir? Dígale que está a su lado Estoy esperando ¿Qué me mandaron a decir? Porque si no entendemos eso Vamos a ver ¿Qué van a enseñar hoy? A ver con qué va a salir El tipo ese barrigón De allá Esa risita No me gustó No Venimos aquí Es a ver ¿Qué me mandaron a decir? Claro Algunos dicen Ojo con lo que te van a mandar A decir hoy Algo te tiene Dios a ti hoy No A usted es que lo tiene A usted es el mensaje Para usted Deje mirar al otro Díganme Díganme Entonces El razonero Que es Moisés Va y le dice Vea Dios está planteando En lo siguiente Queridos compañeros Él nos sacó de Egipto Y ha vencido A Faraón El negocio Que Dios tiene Es este Si ustedes Deciden hoy Caminar en aquel Que les ha sacado De Egipto El trato es este Sepárense del resto De la gente Vivan para él Y él nos asegura Que seremos el especial Tesoro en toda la tierra Decida Note que Moisés No decidió por ellos Él les da la razón Porque al final Cada persona decide El tipo de vida Que quiere Y si quieres saber Un poquito más de esto Veas el mensaje Del miércoles pasado Escribe la historia De tu vida Ahí está en Facebook Espero que la tengamos Rápido De grito Saquémosla Para tenerla En Youtube Rápido Porque va a ser Importante Para la visión Moisés le da la razón Esto es lo que Dios Le manda a decir ¿Están interesados O no? Me imagino que Algunos Dijon Ah pues Yo me estaba interesado Pensaba en matar Un negocio Por acá en el desierto Venta empanadas calientes Alguna vaina Yo Ah bueno Echéle para adelante Monte Cuando pasemos Por el desierto Le compramos empanadas Hágale Pero el que quiera Con Dios Se afina Diga conmigo Se afina Para que llegue Hombre Dios Quiere llevarlo Escuchen La iglesia cristiana Parece no entender Esto Parece que no entendemos Los israelitas Tenían un compromiso Con Dios Yo pregunto Respóndeme tú Desde tu corazón Tú vives Con un compromiso Con Jesús Tu vida Está comprometida Con Él Porque es cierto Cuando nos hablan De Jesús Le decimos Te gustaría Entregar tu vida A Jesús Si que tengo Que hacer Haz una oración De fe Esa bendita oración De fe Nos ha hecho Mucho daño Porque la gente Cree que es con Un rezo evangélico Que se solucionan Todos los problemas De tu vida No es con un rezo Evangélico Es entregando Tu vida A Él Para que ya No vivas tú Sino que Él Vive en ti Tú seas Pueblo de Él Seas exclusivo Para Él Te separes Del resto Del mundo Para vivir Para Él Ahora Si usted analiza El pasaje Hay una separación Especial De los levitas Y sacerdotes Los levitas Son Una tribu Que Dios Se separó Para Él Y le dice Ustedes son Solo para mí Y los sacerdotes También Ustedes me van A servir a mí Según el orden De Aarón Entonces aparece En los evangélicos Y dice Si no Esto también Para el pastor Que se separe Así que iba solo Pero yo tengo Otra cuento Que hacer aquí En la tierra El pastor Muy bien Que el hombre Dice Haga lo suyo Haga lo suyo Pastor Haga lo bien Yo lo apoyo Aquí en fe Lo que no sabemos Es que en el nuevo pacto Todos somos levitas Y todos somos sacerdotes Alguien dígame Primera de Pedro 2 9 dice Mas vosotros Diga que está a su lado Vosotros Así Sois Linaje escogido Nos gusta esa 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 es una declaración Muy bella No Me dice Un tipo Un indio tan feo Como yo Que yo soy Linaje escogido Wow Soy linaje escogido Y enseguida Mire la otra Real sacerdocio Soy un sacerdote Del rey Wow Maravilloso Nación Santa Allí ya comienza Como a bajar Un poquito Las manos Y saco doctrina Y la santidad Es la obra De Cristo En la cruz Sacamos la doctrina Cuando queremos Evadir el compromiso Por eso Por eso la iglesia No es una iglesia De compromiso La iglesia evangélica De hoy en día Porque tenemos Tanta doctrina Que hoy sabemos Ya como engañar A Dios Lo mismo que hicieron Los judíos Engañaron a Dios Con la misma ley De Dios A mi no me interesa No me interesa La doctrina Para nada A mi me interesa Serle fiel Si alguien viene Ahora y me demuestra Con el griego Que yo no debo Hacer lo correcto De todas maneras Lo voy a hacer Porque estoy guiado Por el poder Del Espíritu Santo Y estoy guiado Por la ley Del Espíritu de gracia Que more en mi Y que me hace ver Al Padre Y decirle Abba Padre Tú eres mi papá Yo no puedo actuar De una forma diferente A la que un hijo Actúa con un padre Maravilloso Como el que tenemos En el cielo A todos los días Que no les gusta La doctrina La doctrina es importante Pero no para ponerla Por encima del Espíritu Porque la letra mata Y es el Espíritu El que vivifica Hay muchos evangélicos Muertos por la letra No los mató el pecado Los mató la letra De la religión Ok Nación Santa Y dice Pueblo adquirido Por Dios Que significa el adquirido Se venció a Paraón Se te sacó de Egipto A ti se te sacó Del pecado Yo no sé Cual sea tu vida pasada Tal vez tú vienes De alta alcurnia Hay otros que venimos De mundos bajos A mi por ejemplo Yo no puedo olvidar Que ahí me sacaron De la droga Yo no puedo olvidar Que si yo no hubiera Encontrado a Jesús Me muero Me hubieran matado En las calles de Colombia Y eso nunca lo puedo olvidar A mi me adquirieron Me pagaron Yo soy un tipo Redimido Que significa redimido Dios me compró Con la sangre de su hijo Ahora tal vez tú A ti no te pase eso Como te digo Tal vez tú vienes De buena familia Y de lo mejor del mundo Te felicito Eres de la sangre azul La azul oscura Pero sangre azul bueno Pero Tú eres pecador Y con tu sangre azul Y tu pecado Te vas al infierno Porque la paga El pecado Es la muerte Y sabes por qué Tú no te vas a ir Al infierno Porque Dios pagó por ti A ti te adquirieron Pagaron por ti No sé si a usted Le ha pasado alguna vez De no tener con qué Pagar una cuenta Y que aparezca alguien Y yo la pago ¿Qué hace usted Con ese alguien? Eh la gratitud Es tremenda Es tremenda Pues eso fue Lo que Dios hizo Pueblo adquirido Por Dios Dice para qué Para que anunciéis Las virtudes de aquel Que os llamó De las tinieblas De los admirables O sea a ti te sacaron De donde estaban Para que anuncies La luz de Dios No es para que sigas Viviendo y usando La luz de Dios Para alumbrar Tu camino de tinieblas No, no, no Alguien entendió eso Eso está bravo negro Póngale cuidado Escuchen Algunos toman La palabra Y la usan Para alumbrar Su propio camino De tinieblas Usan los códigos Del cielo Para vivir En su vida De mediocridad No es eso Lo que Jesús quiere Lo que Jesús quiere Es que tú salgas A anunciarle al mundo La luz de Dios A mostrar la luz De Cristo Sobre tu vida Tú podrías poner En tu boca Las mejores palabras Que anuncien La gloria Del evangelio Pero si tú eres Tinieblas En ti mismo Sería solo Un pariseo Evangélico Nada más Aquí la clave No es saber hablar Aquí la clave es Poder brillar Con la luz De Jesús Y dice el 10 Vosotros En otro tiempo No erais pueblo Pero ahora Sois pueblo De Dios En otro tiempo No habíais Alcanzado misericordia Pero ahora Habéis alcanzado Misericordia A ese acto De separación En deuda Le vamos a dar Un nombre Diga conmigo Consagración Si uno dice Consagración Es que me dediqué Ya no voy a picar más No Consagrado Es que usted Ya le pertenece a algo Por ejemplo Un hombre Se consigue una mujer Le dice Casémonos Es decir Como dicen Por ahí los muchachos A ese tipo Le van a poner Placas particulares Ya no puede tener Placas de servicio público Para esas placas Particulares Se reúnen Ante un oficial Religioso O del estado Y hace una cosa Que llama matrimonio ¿Qué es ese matrimonio? Es una Consagración Ese hombre Se consagra A esa mujer Todas las demás No existen Así tengan Piernas bonitas Pero que mira A la que te está mirando Que no mire Que se vuelva Visca mejor Que le dé Estrabismo Estoy comprometido Las placas Están ya facturadas ¿Qué hacemos? ¿Estamos de acuerdo? Esa persona Está consagrada Igual la mujer La mujer se casa Con un hombre Está consagrada Cualquier otro hombre Que se acerque A ella Está atentando Contra una consagración Y esa mujer Estaría violando Su pacto matrimonial Esa bendita oración De entregar nuestra vida A Cristo Debemos entenderla Como lo que es No podemos decir Que somos cristianos Porque hicimos La oración de fe No podemos pensar Que somos cristianos Cuando dijimos Señor te entrego Mi vida Y seguimos Reservando Para nosotros Lo que más nos gusta O lo que más Nos sirve Para nuestro pecado Señor toda mi vida Es tuya Menos eso Señor te entrego Mi vida No las finanzas Señor te entrego Mi vida No el internet Señor te entrego Mi vida No el trajito Señor te entrego Mi vida No los ojitos Volantones No O lo entrega Todo No entrega Nada Yo he puesto El ejemplo Del tipo Que compra Una casa Se vende Va ¿Cuánto vale La casa? Le dice Vale 100 mil dólares Wow Está regalada Hermano 100 mil dólares Esa casa Ah no Yo me le meto ¿Qué hay que hacer? No Aquí está el negocio Lo único es Que en la casa Yo lo único que pido Es que yo paso Por aquí generalmente En las noches Y me gusta dejar Ahí una cachochita La única condición Por la que yo doy Barata la casa Es para que me dejen La puntilla Ahí en la sala ¿Cómo así? Si yo compro la casa Pero esa puntilla Es mía Y no me la pueden quitar Si le gusta el negocio Así o si no No O no Pues por 100 mil dólares Está muy barato La casa Hágale Es la puntilla Y siquiera está la pinta Hágale lo que quiera Compra la casita Y se pasa con la familia Y ahí está la puntillita Un día a las 3 de la mañana Están todos durmiendo Y suena el timbre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Van Y el tipo Buenas noches ¿Cómo les va? Con permiso ¿Para dónde va usted? A poner la cachuchita Ah pero usted ¿Cómo va a tocar a mi casa A las 3 de la mañana? Ey, ey, ey Su casa Pero mi puntilla Yo no le toco su casa Yo estoy viniendo A avinar mis puntillas Eso es lo que dice el papel Al otro día Está el tipo Por ahí bregando A sobar la mujer Y suena el timbre Vaya, vaya usted a ti Y va el tipo La cachuchita Yo creo que el tipo Lo ahorca Y le dice Váyase con su Váyase con su Puntilla a otro lado Si no le clavo a puntilla Usted sabe dónde Eche para afuera Pues más o menos Es el negocio Que algunos le pintaron A Jesús Te entrego mi vida Pero esta área Le pertenece al diablo Déjamela ahí Para que el diablo Puede entrar tranquilamente A la hora que quiere A usar Lo que Dios dice Que es de él Si hemos salido De Egipto No podemos seguir Teniendo en nuestra Propia vida Cadenas Recuerdos De la miseria Homenajes A la esclavitud Pedacitos De adobe De Egipto Si saliste De Egipto Sal de esa basura De una vez Que hay una tierra Prometida para ti Hay una gloria Muy grande No le reserves Nada a Jesús Entrégaselo todo Por eso quiero Rápidamente Tocar siete áreas De la vida Del creyente Que deben ser Consagradas Y en esta labor De levantar Una nueva generación Nunca se olvide No estamos levantando Una nueva iglesia Maranata no es Una nueva iglesia Maranata es la iglesia De Jesús de siempre Estamos levantando Es una nueva Generación para Dios La clave de nosotros No es innovar En el culto Innovar en la predicación Innovar en el salón Innovar No, 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 no La clave de nosotros Es ser una nueva Generación para Dios Estamos de acuerdo Siete áreas Que necesitan Que sean consagradas Es decir Diga que está a su lado Siete puntillitas Que hay que sacar Dígale así Así como con cariñito Diga siete puntillitas Que hay que sacar La primer puntillita Que hay que sacar Diga conmigo Diga que está a su lado Hoy vamos a predicar Que está a su lado Usted está siendo preparado Para predicar la palabra Diga que está a su lado Consagra tu corazón Lo primero que requiere Ser consagrado a Dios Es el corazón del hombre Si tú no entregas Tu corazón Tú puedes entregarlo todo Y no has dado nada Porque lo primero Que Dios le pide Al ser humano Es dame hijo mío Tu corazón Hay un hombre El profeta Daniel Ese hombre Se consagró para Dios De una forma terrible Digo terrible Porque debido Al plan de Dios Lo hicieron en un uco Todos saben Que es un eunuco Los que usan viagra Lo pueden entender Pero en el caso de él Ni con viagra Porque eunuco es que Le cortaban aquello Y Daniel era un muchacho Cuando las hormonas Estaban más alborotadas Dios le dijo Tengo un plan para tu vida Ay señor Dime dónde voy a predicar No te vamos a hacer eunuco Bonito plan No Y mire Fue llevado esclavo Daniel 1.8 dice Y Daniel Propuso en su corazón No contaminarse Con la porción De comida del rey Ni con el vino Que él bebía Pidió por tanto Al jefe de los eunucos Que no se le obligase A contaminarse Mire que hombre Después de que lo llevan Esclavo Pierde todo Se va con los esclavos Se lo llevan A otra tierra Enseguida le dice Y yo como que En qué departamento De trabajo me van a mandar A usted lo manda Para donde los eunucos ¿Eh? Vaya que le van a preparar El uniforme de eunuco Mi hijo Y le hicieron el trabajito Queda sin poder tener Ni hijos Ni sensaciones Y entonces ahora le dicen ¿Y por qué me hicieron eso? Porque lo vamos a poner A trabajar cerca del rey Y el rey no quiere Que ningún tipo le mire Las mujeres que tiene Diga conmigo Diga conmigo Para trabajar con el rey Hay que ser eunuco ¿Usted sabe qué significa eso? Que un siervo de Dios Que no sea eunuco espiritual Siempre va a querer Manosearle la novia al rey Todo pastor Que no ha entregado Sus pasiones Delante de Dios Termina manoseándole La novia Al patrón que es Cristo Es por eso que hay que ser Eunuco Eunuco espiritual ¿No? Es decir Entregar nuestros sueños humanos Nuestra capacidad De reproducirnos Humanamente Hay que entregársela a Dios Para que Dios sepa Que ningún deseo humano Va a tocarle su nombre Este hombre Le dicen Esta es la comida del rey Y él verá comida El vino O sea Le había ido bien ¿Cómo es que a mí Me llevan de esclavo? Me hacen lo que me hacen Ya que de bien amargado Necesitaba hasta consejería El pobre tipo vino ¿Cómo era el aburrimiento? Ahora le dicen Bueno pero ¿Sabe qué? Eso tiene una compensación Lo vamos a poner en el palacio No va a estar muleando por allá Muleando ladrillos Vamos a poner en el palacio Va a trabajar con el rey ¡Wow! Por lo tanto Usted va a comer la comida del rey Va a vivir en el palacio del rey Usted va a disfrutar De todo lo del rey Y aparece Dios Y le dice Usted no puede comer de lo del rey Porque yo a usted Lo tengo separado Para hacer historia Si yo a usted No lo separo Rubén no va a tener Que predicar De usted nunca Y entonces ¿Sabe qué hace Daniel? Dice que él propuso En su corazón Diga conmigo En su corazón Dijo No contaminarse Porque hay gente Que propone En su boca Hay alguien Dígame Hay gente Que con la boca Propone Señor yo voy a hacer Allá en la boca Pero hay que proponerlo Adentro Cuando tú lo propones En tu corazón Lo estás metiendo En tu ser Estás dando Una decisión Desde el fondo De tu ser Y Jesús Lo que está esperando Es decisiones Que vengan de adentro No de afuera Yo puedo hacer Que tú hoy Tomes decisiones Movidos por mi Ímpetu espiritual Hagamos Metamos Hagamos De boca Pero Dios Lo que está esperando Es que tú Te consagres De corazón Cuando una persona Se consagra De corazón Está dispuesto A hacer lo que sea Por su Por su voto De consagración Miren el ejemplo De un matrimonio El tipo Que se consagra De boca Con una mujer Si vamos allá Firmemos el papel Te recibo Como mi esposa Pero por dentro Está mirando A las que Ese es un infiel Que acaba de hacer Un pacto Él sabe que eso Lo va a romper Porque él no hizo El pacto De corazón Ah pero otra cosa Es diferente Con todo respeto Es el bobo Que está bien enamorado Y le dice Mami yo con usted Hasta donde sea Y siente una cosita Aquí en el corazón Por esa mujer Vamos a firmar El papel Firmo lo que sea Por usted Mamita Diga no más Ese tipo La ve La ve en la cama Y se tan bella La ve en la cocina Dice Ay Si como Como es que dicen Si como camina Cocina Me le como el pegado Sabe por qué Porque el pacto Está en el corazón La ama Mientras que el que no ama Puede estar con la mujer Le paga la renta Puede hasta dormir con ella Agitarse con ella Pero como en el corazón No siente nada Cuando pasa el efecto físico De lo que siente emocionalmente Sigue mirando para otro lado A ver que ve Como el perro en busca de una presa Dios necesita que tú te consagres De corazón Que tú tomes decisiones De corazón Que tú decidas ser parte Del plan de Dios De corazón No se trata De quedar bien Con el pastor Rubén O con la mujer Que te está diciendo Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Vamos No se trata de eso Si no lo haces De corazón No ha pasado nada contigo Dios quiere que te consagres De corazón Que lo hagas por amor a Dios Que entiendas El objetivo De tu consagración interna Cuando una persona Propone en su corazón No contaminarse No importa donde vaya Sabe por qué La tentación es tan difícil Para los creyentes Porque no hay una consagración De corazón Yo lo he aprendido En mi vida Porque yo he pasado Por todos los procesos Yo vengo de ser Cristiano de casa Fui mundano Fui drogadicto Volví al Señor Me volví religioso Pequé siendo religioso Me arrepentí O sea yo he recorrido Todos los terrenos Yo sé lo que se siente Estar ahí sentado Pero escúchame Cuando tú no entregas De corazón a Dios Lo que haces La tentación Te va a dominar Te explico por qué Porque quien toma Decisiones de consagración De corazón No tiene prohibiciones Religiosas Tiene principios Escúchame la diferencia De lo que Dios Te está enseñando hoy Que es vital Vamos a poner El ejemplo De las pasiones Yo viví Todas las pasiones Yo soy un ser humano Sujeto a pasiones Como así Sí, así, así Ya No me está más allá Pero mire Yo tuve un tiempo En que aprendí Que mirar una mujer Era pecado Ustedes andaban En la jugada Ahí fuera Satanás ¡Fuera! ¡Hey! Eso era difícil Era muy difícil Porque estaba La prohibición Pero sabe Cuando yo decidí De corazón Entregar mi vida A Jesús Mis pasiones Siguen adentro Pero la diferencia Es que ahora Tengo principios Por lo tanto Mis principios Impiden Siquiera La posibilidad De yo mirar Donde no debo No necesito Que ninguna religión Me diga Ni que me esté Viendo mi mujer Ni nadie Principios De corazón Propuse Yo voy a vivir Limpio para mi Dios Y le pido Todos los días En mi oración Que me ayude No es porque yo Crea que pueda El que está firme Cuide que no caiga Pero como cuido Que no caigo Lo busco Todos los días Señor no me deje Vencer El propósito Que tengo en mi vida Quiero ser limpio Para ti Y yo se lo digo Con pasión Todas mis debilidades Jesús las conoce Pero le pido Que me ayude De corazón A ser fiel ¿Cuál es el resultado De una persona Que propone En el corazón? La persona Que propone En el corazón Le da lo mismo Que los hombres Vean o no vean Él sabe Que fue a Dios A quien le falló Y sabe Que el problema Lo tienes con Dios Yo necesito Que ustedes me entiendan Los jóvenes Jóvenes Les parece retrógrado Lo que ustedes digan Pero yo si soy Un hombre de fe Yo creo Que voy a levantar Jóvenes que van a decir No voy a tocar Una muchacha Hasta que no toque La que es mía Y me haya casado Pastor Pero usted Que fue bien loco Nos va a decir eso Porque fui loco Te lo digo Para que tú me superes Pastor ¿Y cómo voy a hacer eso? Y ya ha tocado De todo Pues bueno Hay gente Que está limpia Hay otros Que se lavan El que se lava Se lavó Y lavado está De aquí para adelante Y se voy limpio De aquí para allá Alguien diga Ven Pero que antes Eso fue antes Yo vengo limpio Desde que me acerqué Al lavacro Me lavaron con la palabra Y estoy limpio Y me parece lindísimo Esto no me lo Contó nadie Eso me tocó Vivirlo a mí Yo tuve que ir A decirle a doña Angie No eres la primera Pero te aseguro Que eres la última La última Que tengo Después de que te conocí Soy fiel a ti Mi amor El tipo no Venía limpio No venía limpio Pero se lavó Y se lavó Y quiere mantenerse Limpio Caramba Esos jóvenes Necesitamos levantarlos Te imaginas Que un muchacho Y usted tuvo Alguna relación Si Yo le fallé A Dios Pero mira Cuando yo me lavé Vengo limpio Vengo limpio Para ti Sin conocerte Me he guardado Para ti Porque antes De guardarme Para ti Me he guardado Para Dios Esa es una Esa es una Consagración De corazón Alguien Dígame Amén ¿Sabe cuál fue el resultado De la consagración De este hombre De Daniel Versículo 9 Y puso Dios a Daniel En gracia Y en buena voluntad Con el jefe De los eunucos La consagración Siempre traerá Gracia divina Y voluntad Para con los hombres Escúcheme Todo el que se consagra Un principio Puede ser causa De burla Para los que no Tienen principios Ah este que es bobo Ah este la mujer Lo manda Ah este usted es boba Mija Usted lo manda De marido No sea boba Llame al 9-11 Que no estamos En Latinoamérica Ok Esas personas Que no tienen Principios Se burlan De los que Tenemos principios Pero sabes Cuando se trata De responsabilidades ¿Sabe a quién escogen? A los de principio A los de principio Cuando la gente Vea que tú Tienes principios Van a valorar Lo que tú eres Porque una persona Que tiene principios De corazón Y no los vende Es apetecida Por un mundo sucio Como el que tenemos Seguimos Diga al que está Segunda puntillita Estamos sacando Las puntillitas Que dejamos En la pared Diga al que está A su lado Consagra tu cuerpo Opa Esa está brava Pastor Usted vino Juegando duro Hoy De eso se trata Porque lo que Dios Va a darte Es demasiado grande Si no te doy Por donde debes Darte La forma No estarás listo Para lo que Dios Se va a entregar Te condeno a ser Un religioso Más simulando Lo que no eres No estoy interesado En que me cuentes Mentiras a mí Ni a Dios Estoy interesado En que sea Lo que Dios Dice que tú quieres ser Dios tiene un plan Para tu vida Consagrar el cuerpo A Dios Génesis 39 Versículos 7 Al 9 Nos habla de José Un muchacho Que pasó también Por las peores condiciones Pero decidió Consagrar su cuerpo A Dios Dice así Aconteció después De esto Que la mujer De su amo Puso sus ojos En José Y dijo Duerme conmigo ¿Cómo es que dice En España? Duerme conmigo Chaval Y él no quiso Y dijo a la mujer De su amo Diga lo que le dijo El tipo Es aquí que mi señor No se preocupe Conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto En mi mano Todo lo que tiene No hay otro mayor Que yo en esta casa Y ninguna cosa Me ha reservado Sino a ti Por cuanto tú eres Su mujer ¿Cómo pues? Haría yo este grande mal Y pecaría contra Dios Escuché las razones Del tipo Él lo venden de esclavo Se vuelve un esclavo Y como era un muchacho Bonito No era un viejo Sino un tipo jovencito La vieja dijo Uy Carro cero kilómetros Y comenzó a seducir Al muchacho Y resulta Que le hizo el plan Y le dijo Venga, venga, venga Venga para acá Este es el mío Le dijo Y el muchacho Le esgrime varias razones Le dice La primera razón Que le dice Mire La primera es que Yo no le puedo quedar mal A su marido Ese tipo Me ha dado confianza En la casa O sea Yo no le puedo quedar mal O sea Que no le está diciendo Usted está muy bonita Y tengo ganas Y todo Pero yo a ese tipo No le puedo hacer eso Este no era un uco Este sí tenía una cosita Que le subía Y le bajaba Este tenía ganas De la vaina Pero le dijo Uy, yo cómo voy a arriesgar Todo lo que Dios Me ha dado hasta aquí Si a mí me tiraron A un hueco Y me iban a matar Y me vendieron Como un esclavo Y ahora vivo En la casa De un tipo importante ¿Cómo le voy a hacer A ese tipo Que me dio la mano? Diga conmigo Gratitud Y lo segundo dice Y además Se acordó De qué religión Era y cómo Le va a fallar A Dios Fue lo último Que le dijo Uy, Dios también ¿Verdad? Cómo le va a fallar A Dios Escúchete Este muchacho Salió corriendo Porque la muchacha Le estaba quitando La ropa Si le estaba quitando La ropa Significa que eso Iba ya Solo faltaba La autopista Aterrizaje Porque eso ya iba Con vuelo en mano Eso ya iba ya Venga pues Venga pues De qué marca es Esta, esta, esta De qué marca es Esta, esta túnica Venga pues Le miro por acá Ay, ya el muchacho Lo tenía Y el muchacho Cuando se vio así Dijo No esto ya Esto ya está Es consumado Yo mejor salgo corriendo Que me van a tildar De gay Que me tildes De gay Y se vuelo Y la vieja Le quitó la ropa Si le quitó la ropa Si le quitó la ropa Porque ese asunto Iba ya bien adelantadito Porque escúchame Así sea en el último momento Si decides obedecer Dios va a valorar Tu entrega Así sea en el último momento Tú le puedes decir Señor Lo estaba haciendo mal Todo, todo Pero llegó un momento En que me arrepentí Señor Ayúdame Y Él va a venir a tu ayuda Va a venir a tu socorro Él te ama Él valora Que tú te mantengas firme Así sea con debilidad Ahora El que no es espiritual Dice Ah pues si ya estamos metidos Ya embarrémonos del todo Y se va al infierno ¿Qué movió a ese muchacho A hacer eso? O que un muchacho Era un muchacho joven Cuando esas hormonas Andan alborotadas Andan así con eléctrico A toda hora ¿Qué lo llevó? Nadie le echó Un baldad de agua fría Nadie lo estaba viendo ¿Sabe qué? Una consagración Ese muchacho dijo Este cuerpo estuvo metido En un hueco Y de ahí me salvaron Porque me iban a ir a matar Este cuerpo Se lo debo a Dios Se lo voy a guardar a Dios Y por amor a Dios No pecó Se mantuvo firme Y eso le costó Que lo mandaran a la cárcel Yo te pregunto ¿Estás dispuesto tú? A una perder Con tal de mantenerte fiel A la consagración de Dios No respondas Porque yo he escuchado Consejería de hombres y mujeres Diciendo Pero este pastor Tenía que hacerlo Ya como hacía Es que él no me ha querido Él me ha abandonado Es que ella no me mira Es que razones No El que está consagrado En su cuerpo Nunca tendrá razones Para ser infiel Porque la infidelidad No es un acto Al cual caigo por descuido Sino al cual caigo Por traición A mis principios Si tu mujer No te cuida La solución No es traicionarla No seas bandido La solución Es mirar Que está pasando De mal Y arreglar eso Igual mujer La solución No es traicionar A tu marido La solución Es enderezar todo Nunca Nunca Habrá forma De entenderlo Ahora Uno lo entiende Humanamente Claro Es que claro Una persona Si puede caer Uno lo entiende Humanamente Pero lo que se debe Entender antes De entender La reacción humana Es que se falló Porque violó Un principio De exclusividad Esto quedó Como paralizado A la iglesia Y como que Algunos están diciendo Yo le dije ¿Para qué venimos De ese tipo Y nos da es garrote ¿Venteado? No me respondas Tu cuerpo Debe estar consagrado A algo O a alguien Yo quiero consagrar Mi cuerpo A Dios Y como tengo Necesidades Y amores En mi corazón Humano Dios me concede Que si hago Un matrimonio Puedo compartir Ese cuerpo Con esta señora Pero mi cuerpo Sigue siendo De él Estamos de acuerdo Ahora hay quienes Consagran su cuerpo A la comida O al sueño O al sexo O a cualquier cosa Que el cuerpo Les pide Tú tienes Tu propio Dios La iglesia Cuyo Dios Es el vientre ¿A quién le consagraste Tu cuerpo? El cuerpo De estar consagrado A Dios Tengo que enseñar esto Porque estamos Levantando una generación Y yo tengo que ser Claro en lo que enseñamos Si un hombre Tiene su cuerpo Consagrado a Dios Y está casado Tiene su cuerpo Consagrado a esa mujer También ¿Estamos de acuerdo? En un pacto De exclusividad Y si el tipo Le dice a la mujer Venga Hagamos tal cosa En la cama Que eso no es pecado Ay Conchino ¿A dónde estabas Viendo porquerías Para traerla a la casa? ¿No? Recogiendo basura En la casa Para traerla a la casa En la calle Para traerla a la casa La mujer le puede decir No, no porque Aunque mi cuerpo Es tuyo Primero le pertenece A Jesús No voy a hacer Nada que sea indigno Para el Dios Que habita en mí Si no yo me enojo Y aparecen los manipuladores Si uno no come en casa Le toca ir al Tim Horton Mía Ah sea manipulador O sea como no eres capaz De enamorar a una Vas a ir a pagarle a otra ¿No alguien entendió eso? Y ocurre al revés también Diga que está a su lado Respire profundo Respire profundo Génesis 39 Nos cuenta el resultado El resultado De este pobre muchacho Lo mandaron a la cárcel Y todo Por dársela de santo 21 Jehová estaba con José Y le extendió Su misericordia Y le dio gracia Ante los ojos Del jefe de la cárcel Escúchame ¿Sabe qué le pasó A José después de eso? Lo sacaron de la cárcel Y después de eso Ni siquiera Se fue a trabajar Con el mismo tipo este Sino que ahora Se fue de segundo Del jefe máximo Del jefe pluma blanca Del faraón Escúchame esto Me gusta la historia De José por muchas razones Pero una muy buena Es esta Imagínemos al muchacho Con la esposa del jefe Tenía que ser Una mujer lindísima O sea la esposa De un tipo de esos Tenía que ser Una reina de belleza La ve y dice Wow La tiene ahí En la recámara Lista El muchacho Con su debilidad Pero sabe Me gusta José Porque tiene visión Para su vida Porque a veces Hay gente Que no tiene visión Ni para pecar Pecan con cualquier Cáscara que aparece Por ahí Cualquier cáscara Por ahí tirada Se le tira Este tipo mira Y dice Escúchame Escúchame la visión Espiritual Esta Es la esposa Del jefe De los eunucos La mujer Que Dios Tiene para mí No puede ser La mujer De un criado De segunda mano Del rey La mujer mía Tiene que ser La mujer Del segundo De un imperio Y él dice Yo no puedo perder Lo que Dios Me va a dar Por una mujer De segundo nivel Porque el nivel Mío es más alto Aunque él En ese momento Era un esclavo Tenía proyecciones Él sabía Él sabía Que la mujer Para él Debería ser Una mujer Con capacidad De gobierno Para gobernar Un imperio Ojo Que no sea Que por tú Darte la de De sangre caliente Pierdas La gloria Que Dios Tiene para ti Que es mayor Y se lo digo Con toda autoridad Porque muchos Nos pasó eso Por no entender Los tiempos De Dios Hicimos lo que No debíamos hacer Pero tú puedes Enderezar tu camino Y tener la persona Adecuada La que es tuya La que te sirve Porque no se trata Solo de que te guste Se trata de que te sirve Si no te sirve Así te gusta Estar perdido Te deleitarás Con tus ojos Mientras maldices Después de que Termines de verla Con la famosa oración Señor te la llevas O te la mando No usted la pidió Usted la administra Aclaro Opera también Al otro lado Señor Te lo llevas O te lo mando No reciba Su paquetito Mira que usted Bastante lloró Que ese era el suyo Y usted lo quería Siga Vaya 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 Cuide su regalito Del cielo Tercero Vamos con el tercero ¿Qué? Tercera puntillita Diga consagra tu casa Dios necesita Esta generación Que consagre su casa Cuando habla de casa No estamos hablando Del lugar donde usted vive Estamos hablando De su familia Consagrar las generaciones A Dios Lastimosamente Hay gente Que levantan Y traen hijos Al mundo Para entregárselos Al mundo Se los entregan Al diablo Se los entregan A la sociedad Se los entregan Al mismo infierno No No La generación Que estamos levantando Es una generación Que trae hijos Y se los consagra A Dios Esto es demasiado serio Y me da profundo Temor hablar de esto Porque tenemos que evaluar Para que levantamos hijos Nosotros estamos levantando Hijos para Dios Para que le sirvan A Dios Esta semana Que oramos Por el esposo Las esposas De nuestros hijos Yo decía Señor Dale a Isabela Un hombre de carácter De villa Que me la ponga En su lugar Uy pastor Usted tan mal padre Con su criaturita Pídale un hombre Que no la No, no, no Que me la ponga En su lugar Porque yo no le pedí A Dios Una mujer Para que haga Lo que le dé la gana Y no para que haga La voluntad de Dios Y para hacerlo Necesita un hombre Con autoridad de Dios Que la ponga En su lugar Que cuando la muchachita Esté como alborotada No, un momentito Tiene un hombre Que la manda Y si no Llama a su papá Yo voy a ir Porque a veces Queremos levantar hijos Para nuestra propia vanidad Osué es un ejemplo De quien puso su casa Delante de Dios 24 15 dice Si malos parece Servir a Jehová Escogeos hoy A quien sirváis Si a los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado Del río O a los dioses De las amorreos En cuya tierra Habitáis Escuchen Miren las dos posibilidades Que les presenta Josué Josué le dice Ustedes tienen dos opciones Ahora con su familia O los enseñan A servir A Egipto De donde ustedes vienen Es decir Los hacen esclavos Del pasado Llevado eso A nuestro medio Es tú decides Si haces que tus hijos Se hagan esclavos De tu Latinoamérica De tu mediocridad De lo que aprendiste Allá Esa es una opción La segunda opción Que le dice Josué Es miren La otra opción es Dejar Egipto Y hacer que sus hijos Sean hijos De los amorreos Es decir De la tierra Donde habitan hoy Tomar la cultura Donde están hoy Y asumirla Para sus hijos Para que sus hijos Sean hijos De esta sociedad Eso aplica A nosotros también En vez de que Nuestros hijos Sean con pinta De hispanos Y de indios Traerlos y volverlos Canadienses Entonces siga La cultura de acá No hay respeto No hay valor No hay sentido de familia Todo eso Pero es que estamos aquí Es que estamos aquí Entonces los muchachos Hay que acomodarlos A la sociedad Esa es la segunda opción Que Josué plantea Pero hay una tercera Él dice A mí no me interesa Lo que ustedes decidan Con sus hijos Yo ya decidí Por mi casa Y mire lo que Él decidió Dice pero yo Y mi casa Serviremos a Jehová O sea yo no voy a hacer Ni lo que aprendí En Egipto Ni voy a hacer Lo que veo hacer En mi cultura Yo voy a hacer Lo que Dios me dice Ahora mire este muchacho Que autoridad Era un tipo joven Y hace una declaración Que es contraria A la gramática española Yo le enseño A mi hija Mi hija dice Génesis Dice yo y Génesis No diga así Se dice Génesis Y yo Porque en español Primero se cita La otra persona Y después uno mismo No Aquí Josué dice Yo voy a reñir Contra el idioma castellano No me importa Que me digan mal hablado Pero quiero que quede Clara mi decisión Él no dice Mi casa y yo Sino yo y mi casa Porque eres tú Quien decide primero Para que tu familia Te siga No esperes que tus hijos Decidan por ti Para después tú Pegarte de ella Necesitamos padres Con liderazgo Que tomen decisiones Que se levanten Temprano a orar Que empujen sus hijos Que vayan al evangelio Cambia Que estén dispuestos A hacerlo Para poder decir Yo y mi casa Servimos a Dios No lo va a determinar La cultura Ni el internet Ni YouTube Ni nadie Yo digo Para donde va mi casa Vaya si hacen falta Patriarcas hoy Hombres con determinación Hombres que digan No en esta casa Se va a hacer esto Pero que se enoje Que se enoje Pero que enoje No voltee el barco Alguien dígame Me acuerda siempre Lo de Noé Que yo siempre imagino Los hijos de Noé En esa arca Lidiando con todo El excremento De todos los animales Cam Vaya paleón De los leones 120 días En esa porquería Yo me imagino Que a alguno De ellos le van Apá Yo no quiero Limpiar más El popó De esos animales Yo nací Para algo más grande Sencillo Mijo Si le parece maluco Limpiar popó Bájese del arca No nosotros le estamos diciendo No se vaya a bajar Mijo Yo le paso por aquí Yo le ayudo a limpiar a usted Levantamos un montón De inclenques espirituales Que no sirven para nada En la vida Porque no tenemos El criterio de autoridad Para decirle No Yo y mi casa Servimos a Dios Y si no te parece bien El Dios Que te da la comida Búscatelo en otro lado Pastor usted está dando Malos consejos Por eso usted ¿Cómo le va? Aprenda Resultado Versículo 31 Y sirvió Israel A Jehová Todo el tiempo De Josué Y todo el tiempo De los ancianos Que sobrevivieron A Josué Y que sabían Todas las obras Que Jehová había hecho Por Israel Cuando tú decides Tomar decisiones Por tu familia Tus generaciones Seguirán a Dios Si tú te decides A ver Cómo los convenzo A ver No Hay cosas Que hay que tratar De convencer A los muchachos Hay otras Que solo se dan Ordenes ¿Por qué no hay Orden en las casas? Porque no hay Quien de órdenes Alguien dígame Tu casa Va a ser Lo que tú Determines Que sea Aprende a consagrar Tu casa Tu familia Dios Le salga Un hijo Papá que yo Lo que quiero Es irme a rumbear En esta casa No se rumbea Es que yo ya Tengo 16 Dígale al gobierno Que lo mantenga Si usted quiere Hijo del gobierno De Canadá Quien pueda Pero para ser Hijo mío Tiene que hacer Lo que yo digo Pastor no sea autoritario Usted no sea bobo Si no le sirve La palabra de Dios Al menos mire Si al espejo Que se está volviendo Barrigón y canoso Y las mujeres Ya la león Patas de gallina Y canas también Vas a acabar Tu cuerpo y tu vida Por un zángano Que no te respeta Solo porque es tu hijo Aprende a ser serio En la vida Si tú te ubicas Con seriedad Lo enderezas a él Le enseñas el camino Y él te va a admirar De lo contrario No te va a admirar Va a admirar A cualquier tonto Por ahí que ve En televisión Pastor está muy duro Hoyos Está muy blandito Siempre Toda consagración Traerá victoria Conquista Y herencia Para los suyos Uno no puede decidir Lo que los hijos Van a hacer Pero uno si puede Determinar Lo que en su casa Se hace Y el día que un muchacho Quiere hacer algo contrario Lo puede hacer Pero fuera en mi casa Papá ese tipo Le da muy malos consejos Dice el muchacho Queremos preservar Una generación fuerte Solidad Llena de victoria Cuarto clavito Diga conmigo Cuarto clavito Consagra tus talentos Dios a todos Nos ha dado habilidades Y talentos ¿Qué haces con tus talentos? ¿A quién le sirven Tus talentos? ¿Para qué son útiles Tus talentos? Tú tienes que entregarle A Dios lo que Él te ha dado Y te ha puesto Dentro de ti Tu vida tiene talentos Que deben ser Consagrados a Dios Hay gente Con habilidades Que las consagra Para el mundo O para otros Además hemos visto El resultado Sobre todo en iglesias Sobre todo americanas Cantantes maravillosos De iglesia Que se fueron a grabar Un disco del mundo Y terminaron afuera Los talentos de Dios Puestos para Atender borrachos En una taberna ¿Cómo se gozará el diablo? Mira, mira, mira Ese lo tuve En una iglesia Y lo saqué de allá Ahora lo tengo En el éxito del mundo Y lo tengo Cantándole a borrachos Y a lesbianas A homosexuales A perdidos Ese es el trofeo Del diablo Tomar gente Que Dios ha proyectado En gloria Y ponerlos En un basurero A brillar ¿Por qué eso es brillar En un basurero? Éxodo 28.3 dice Tú hablarás A todos los sabios De corazón Escuche lo que dice Dios A quienes yo he llenado De espíritu De sabiduría Para que hagan Las vestiduras De Aarón Para consagrarle Para que sean Mis sacerdotes Cuando Dios Fue a hacer Las vestiduras De Aarón Y todo el templo Habló de hombres A quienes Dios Escogió Y puso talentos Para que hicieran La obra de Dios Yo te pregunto ¿Cuáles son tus talentos? Descúbrelos Ponlos Al servicio De Dios Tú necesitas Entender Que los talentos Que tienes En ti mismo No es para que Te distraigas Y para que hagas Dinero en la vida Es para que sirvas Al Dios del cielo Tu capacidad Lo que Dios Te ha dado Va a hacer Que Dios Reine sobre otros Bendiga a otros Le hable a otros Primera de Pedro Cuatro Dice Cada uno Según el don Que ha recibido Úselo Para hacer plata Y tratar De ser feliz Porque esto Se trata No perdón ¿Cómo dice? Cada uno Según el don Que ha recibido Ministrelo A los otros ¿Sabes que es ministrar? ¿Sabes que significa ministrar? Quítenle el tinte religioso Ministrar es servir Les dice Cada uno Según el don El regalo Que ha recibido Sírvale a otros Como buenos administradores De la multiforme Gracia de Dios Esa gracia de Dios Es multiforme A este le dio una habilidad A este le da otro Alguno canta muy lindo El otro canta feísimo Pero escribe bien Y el que escribe bien No canta bien Y tampoco sabe predicar Pero aparece otro Que ni canta Ni escribe Pero predica Y hay diferentes talentos Que Dios te da Esos talentos Tú tienes que pensar Para qué te los dio Dios Dios va a valorarte Tu talento Porque dice que Debemos ser presentados Como administradores ¿No? ¿Qué es un buen administrador? El que los ministra El que los pone al servicio Señor ¿Qué quieres que yo haga? Señor Esta es mi habilidad ¿Cómo la pongo a tu servicio? ¿Cuánto dicen amén? La iglesia cristiana Perdió eso Desde la música Para allá Todo se degeneró Porque en las iglesias Hay que pagarle A los músicos Para que le toquen a Dios Claro Pero qué más Se le puede pedir Si el pastor También le saca plata A todo el mundo Para él vivir como rico Un muchacho Que me persiguió Aquí en Toronto Pastor Yo quiero estar a su lado Yo quiero ¿Sí? Pues vete al culto En la puerta Y entra Y te sientas Ah pero es que yo Mi talento Yo A mí me pagan Ah Yo no soy Yo no soy empresario Yo soy pastor Yo levanto a gente Ahora Le aseguro Y se lo aseguro Delante del Señor Que me está escuchando Cuando esta iglesia Tenga dinero Yo soy el primero Que voy a poner gente A trabajar aquí A que ganen Y vivan bien Y no le digo Algo que me está contando Alguien Algo que hice en Colombia Colombia tuve 25 personas Viviendo en una iglesia Pero tienen que trabajar Y tener mi espíritu Pero nadie crea Que va a venir aquí A ver como consigue Como vivir No si usted no sabe trabajar Vaya aprende a trabajar En otra parte Sangano no necesita El reino de los cielos Gente efectiva A quien Dios La sostenga Por su trabajo Eso nos va a llegar Y vamos a tener Y usted va a sentir feliz Wow tenemos en la iglesia Dos, tres, cuatro, cinco, diez Veinte, treinta Que viven del dinero Que todos ponemos Ese es el reino No enriquecer un tipo Sino enriquecer el reino Pero el que esté pidiendo salario Ya sabemos Que el que pide salario Es porque lo que está buscando Es plata Vaya trabaje O juegue lotería usted Mateo 25, 20 y 21 Llegando el que había recibido Cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor Cinco talentos me entregaste Y aquí tienes He ganado otros cinco talentos Sobre ellos Su Señor le dijo Bien Buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Toda consagración Siempre traerá abundancia Crecimiento y honra Porque si tú pones Tus talentos delante de Dios ¿Sabe qué ocurre? Se multiplican Dios te dará más talentos Más capacidades Yo lo he visto en mi vida Y lo vi sobre todo Cuando empecé en el ministerio Con lo de la música Ahí me tocó Aprender a tocar guitarra Sin saber Yo tengo un oído De bombardero Y la voz mía Sirve para cantar bingo Algo así ¿Qué es esa risita? Pero me tocó Agarrar una guitarra hermano Y agarrar a ver A buscar Y enseguida un piano Había un piano en la iglesia Y cómo le tocaba Y yo no sabía cómo Me fui a buscar un amigo Que tenía una academia de música No estaba Para acabar de completar Y dije a uno de los profesores Ve cómo se hace un do ahí Así Y así Y me fui Do sol fa Do Sol Fa Jueves al domingo Hice toda la alabanza Con canciones Todas por la misma nota Así Alabaré No era alabaré Demos gracias al Señor Demos ¿Y ese tipo qué le pasó? Pues bueno Poner esa Esa migaja De talento Que no era nada Me sirvió para levantar músicos En Cali En Medellín Y hasta aquí también Pude dar algunas boboitas Soy muy mal músico Pero Dios me ha reproducido Lo que tengo Porque no se trata De que tú tengas la habilidad Si tienes un poquito De talento Ponlo al servicio de Dios Y vas a ver Lo que hace Dios ¿Sabes cuánta gente He visto yo Que cantan Que parecen Parecen gallos Y lo pueden al servicio Yo en Colombia Tuve la iglesia Todas las que fueron Al ensayo De la música Eran las que peor Cantaban hermano Que en cartas Tan bravas Yo le decía El sonido Póngale bajito La constancia La oración A los días Comenzaron a cantar Bonito Y vi otros Que tenían unos talentos Y después los vi salir Abuela No hicieron nada Cuando tú tienes Un pequeño talento Y lo pones al servicio De Dios Se va a multiplicar En ti ¿Quieres ser talentoso? Ser adivoso con tu Dios Y verás talento En tu vida Alguien dígame Un aplauso al Señor Diga al que está a su lado Quinta puntillita Diga consagra Tus sueños Todos los seres humanos Tenemos sueños Pero tus sueños Te manejan O los consagras A Dios Hay gente Que solo vive Por sus sueños Su nombre Soñadores Ellos se levantan Todos los días Por un sueño Viven para un sueño Pero Dios Lo que quiere Es que nosotros Pongamos nuestros sueños En consagración A Él Todos tenemos derecho A tener sueños Y anhelar cosas En la vida Dios le gusta Que soñemos Porque el sueño Es un punto De inicio Hacia la fe Pero un sueño Se vuelve importante En la vida De un hombre Cuando lo pone A los pies de Dios Cuando lo abandona Ante Dios Para que sea Dios El que lo amamante Lo cuida Y lo pueda parir El primer libro De Samuel 1.11 Habla de Ana Una mujer Que no podía tener hijos E hizo voto Diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares Mirar la aflicción De tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidarás De tu sierva Si no que dieras A tu sierva Un hijo varón Yo lo dedicaré A Jehová Todos los días De su vida Y no pasará Navaja sobre su cabeza La promesa de ella No podía tener hijos Señor si tú me das Un hijo Yo te lo consagro El sueño de esa mujer Era ser mamá Y escuche Versículo 26 Pasó el tiempo Y ella volvió Un del sacerdote Que se había burlado De su sueño Ella le dijo Oh señor mío Vive tu alma Señor mío Yo soy aquella mujer Que estuvo aquí Junto a ti Orando a Jehová Por este niño Oraba Y Jehová me dio Lo que le pedí Yo pues Lo dedico también A Jehová Todos los días Que viva Será de Jehová Y adoró Allí a Jehová Wow Dios le da su sueño Dígame Una mujer Que nunca había podido Tener hijos Dios le da el hijo Que es lo que esa mujer Era lógico que hiciera Se dedicara a ese hijo Mi hijo Mi muchacho Lo sobreprotegiera Cuidado que me para una mosquita Y tú me lo vas a tocar Samuelito Venga para acá Samuelito Cuidado Samuelito Pero esa mujer sabe Que ese sueño En las manos de ella Se convierte en un hijo Mimado y malcriado Pero si lo pone En las manos de Dios Se convierte en un profeta Que fue lo que Dios hizo Los sueños que tú tienes En tu mano Se pueden volver El ancla Donde tú te quedes Amarrado para siempre Si los pones delante de Dios Si los entregas Los abandonas En las manos de Dios Pueden ser El instrumento glorioso Para que tú hagas historia La que no has hecho Con tu propia fuerza ¿Sabe qué dice la Biblia En el capítulo 3 19 y 20 Samuel creció Jehová estaba con él Y no dejó caer A tierra ninguna De sus palabras Mire que lindo Mire que lindo No dejó caer a tierra Ninguna de sus palabras Todo lo que Dios Me ha dicho es mío No voy a abandonar Mi promesa Eso decía Samuel Dios soy de Dios Toda palabra que salió De Dios no la dejó caer Y el 20 dice Todo Israel Desde Dan hasta Berseba Conoció que Samuel Era fiel profeta De Jehová Esa frase De Dan hasta Berseba Era un idiom No era simplemente De los lugares Sino que era para decir Como decir nosotros Todo el mundo Desde Dan a Berseba Todo el país Entonces dice Todo el mundo Conoció que Samuel Era profeta Yo pregunto ¿Quién lo hizo profeta? Ana O Dios Vale la pena Que tú le entregues A Dios tus sueños Para que Él haga de ellos Verdaderos utensilios De gloria Alguien dígame Toda consagración Siempre traerá un llamado Una autoridad Y va a hacer de ti Una voz profética Para tu tiempo Pero hay que entregar Tus sueños Seguimos El sexto Ya vamos a terminar Sexto Sexto clavito Dígale que está a tu lado Consagra tu dinero Somos capaces de consagrar Todo Menos el dinero Hay gente que hasta Se consagra Como religioso Usted lo ve a santo Consagrado al Señor Pero le tocan la plata Porque no queremos Consagrarle al Señor Nuestros bienes Levítico 27 dice Todo diezmo de vacas O de ovejas De todo lo que pasa Bajo la vara ¿Cuál es la vara? La vara La, la, la El canon La caña Es decir La norma del diezmo Será consagrado a Jehová Escucha No mirará Si es bueno o malo Ni lo cambiará Y si lo cambiara Tanto él Como el que se dio en cambio Serán consagrados a Jehová No podrán ser rescatados ¿Les explico qué significa esto? Díganme pues Que los noto como Como así Absortos Oiga ¿Sabe qué dice? El diezmo Es una consagración a Dios Y entonces dice Sea lo bueno Sea lo malo Porque como decíamos El otro día Hay quienes diezman Lo poco Pero lo mucho no Me gané diez dólares Aquí está este dólar Señor en fe Yo me consagro a ti Padre Aleluya Pero cuando hacen un negocio Y reciben bastante dinero Oh Señor me entiende Eso El dinero hay que consagrarlo a Dios Si tú lo consagras Dios va a bendecir tus finanzas ¿Cómo consagro el dinero a Dios? Dando lo que es de Dios Para que Dios te bendiga Lo que es tuyo Si tú entregas lo que es de Dios Dios va a respaldar Lo que es tuyo Todos conocemos el texto De Malaquías 3 ¿No? Traer los diezmos A la alfolía Y alimento en mi casa Y dice probadme en esto Dice Jehová De los ejércitos Si no abriré la ventana De los cielos Derramaré sobre vosotros Bendición hasta que Sobre a un De reprenderé Etcétera Todos conocemos el pasaje ¿Qué significa? Que toda acción De consagración De mi diezmo Y ofrenda Mueve la mano De Dios a mi favor Las ventanas De los cielos Se te van a abrir Tus negocios Serán prosperados Y para acabar de completar El devorador Será reprendido No por tu religiosidad Si no por tu diezmo Tu diezmo reprende El diablo Cada que tu diezmas El diablo se queda Sin poder hacer nada Contra tus finanzas Tu diezmo Tiene un poder Liberador De tus finanzas Y de tus generaciones Por eso debemos Consagrarlo a él Alguien dígame Y terminamos Séptima puntillita Diga que está a su lado Consagra tu tiempo Una buena pregunta ¿Qué tiempo le damos a Dios? Ok Vamos a darle a esto bien Para que nos quede bien armadito Una pregunta ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo armas tú Tus prioridades? Yo sé que suena bonito Para mí primero es el Señor A ver, a ver Veamos cómo manejas tu tiempo Y allí sabemos Quién es primero para ti Si para ti primero es Eres tú Tu familia Tu casa Tu trabajo Tus cosas No me eches cuenta De que primero es Dios Pastor, ¿cuál es el orden? Algunos están orando Padre que lo diga A favor mío Para que yo case bien No, se lo voy a decir Como es El orden es primero Dios Él es Señor de todo Él no es segundo de nadie Él es el Señor Alguien diga a mí Alguien diga Señor Primero Él Todo lo que tiene que ver con Dios Es primero ¿Qué incluye ese Dios? Tu vida de oración Tu vida de búsqueda Tu venir a la iglesia El congregarte Es primero Dios Yo voy a la iglesia a servir No, usted viene a que lo sirva A que reciba Pero que yo preste un servicio Esa es otra cosa Que le vamos a hablar ahora Pero usted viene Como un hijo de Dios Es más Yo vengo a esta iglesia Yo vengo como un hijo de Dios A recibir de mi Señor A adorarle A bendecirle A recibir de Él A ser edificado por Él Después de Dios Atiende tu familia Que es tu primera iglesia No sea que aparezca otro Con ganas de cuidarte Lo que Dios te puso a cuidar a ti ¿Estamos de acuerdo? Incluye mujer Incluye marido Incluye hijos Familia Tercero Ocúpate De lo que tienes que hacer Para desarrollar tu vida Práctica Es decir Tú tienes un trabajo No una responsabilidad Se quiere tu trabajo Gente que dice No, que no trabaje Que siga al Señor No trabaje Porque tiene responsabilidad Si decidió casarse Tiene responsabilidad Si tiene mujer Si tiene marido Tiene responsabilidad ¿Ok? Y opera para todos Igual para nosotros Los pastores Cuando esta iglesia No ha tenido para darnos Me ha tocado a mí trabajar Yo voy y trabajo afuera Porque tengo una responsabilidad ¿Estamos de acuerdo? Entonces le voy a poner Mi amor Oremos aquí en el Señor Para que nos ayude O haya usted trabaje Mientras No, no, no Tanta cosa Después El servicio a Dios Servir a Dios Es parte de nuestra vida Si nosotros No podemos servir a Dios No estamos sirviendo Para los planes de Dios Ahora Hay todo tipo de personas Hay unas personas Que son llamadas A un nivel de servicio Otros a otro El cristiano normal Cristiano normal Todo creyente Que viene a esta iglesia Tiene que servir para algo ¿Qué haces tú para Dios? ¿Quieres al evangelio o cambia? Alguien me dice Pastor yo no puedo ir Al evangelio o cambia Pero trae los volantes Para pegar las paredes Está haciendo un trabajo De servicio Hey Pastor yo no puedo ir Al evangelio nocturno ¿Cuántos sándwiches traigo? Hey Nadie dijo a mí ¿Si no es este viernes? Diecinueve Si es que usted me tiene a mí como Yo la veo a usted Y el tiempo vuela El servicio a Dios es vital ¿Cómo estás poniendo tu tiempo Delante de Dios? Yo sé que en este país Se trabaja demasiado Pero mira tus prioridades Mira tus prioridades Yo se lo digo con honestidad Si a mí el trabajo Me quita la posibilidad De servir a Dios Voy a buscar Un trabajo donde gane menos Me busco una casa Donde pague menos Y me voy a vivir De una forma más humilde Y sencilla Con tal de no perder La gracia de Dios Para mi vida Pero no crea que yo voy a abandonar Mi responsabilidad con Dios Para tener un mamotreto De casa donde todos Seamos infelices Eso no lo voy a hacer Y voy a dejar a Dios Para conseguirme un carrote Bueno porque hay que pagar El carro No sin carro También se vive Pero no voy a perder Mi gracia No voy a perder El favor de Dios En mi vida No le estoy mandando A que no trabaje Tiene que trabajar Pero tenga sus prioridades En orden No sea que le pase Lo del borracho Que le dijeron Si el licor Te hace daño Para el trabajo Deja el licor Y dijo el borracho No yo más bien Dejo el trabajo ¿Sabe que promete el Señor Para el que maneja bien Su tiempo? Mateo 19 Cualquiera que haya dejado Casas O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierra Por mi nombre Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna Y escuchen lo que dice Pero muchos serán postreros Y postreros primero Todo el que deje algo Por hacer Por servir a Dios Recibirá recompensa Ahora Esa es una ley recíproca Todo el que Por Por tener algo Deja Dios También recibirá recompensa ¿Cuál? Imagínese Toda consagración Trae recompensa Trae bendición Sobre nuestra vida ¿Cuántos quieren decirle Hoy Señor Yo quiero consagrar Mi vida a ti? O sea No de una forma religiosa Consagrar es que Ahora voy a caminar Así que estoy consagrado Al Señor No, no, no Va a seguir viviendo Su vida normal Pero usted sabe Que usted tiene Una consagración Usted le pertenece A otro Tengamos cuidado Colóquese de pie Tú y yo Podríamos ser creyentes Sin la más mínima Idea de consagración Podríamos vivir Un cristianismo Con la idea De que es Dios Quien se ha consagrado Para nosotros Así lo entiende La iglesia moderna Dios se consagró A ayudarle al hombre Ey, ey, despacio Así no es No creas que Dios Tiene como objetivo Darte tus caprichos Dios tiene como objetivo Salvarte Y para eso Tienes que rendirte a Él Tengamos cuidado Otra posibilidad Es entender Como consagración Someternos a los preceptos De la religión Hago todo lo que dice La iglesia Sentirnos más santos Solo porque nos aprueban Los fariseos de la iglesia Allí estaríamos consagrados Sí, pero consagrados A la religión No a Dios Tengamos cuidado Muchos Se sujetan a las leyes De Dios Que más les convienen Ellos están consagrados Por partes Consagran un área Otra no No podemos consagrarnos A nuestros propios fines Y a nuestros caprichos La última posibilidad Que nos queda Es consagrarnos Totalmente a Dios Consagrar nuestra vida Nuestro espiritual Mi cuerpo a Él Y decir Señor Voy a vivir para No es para que usted Se vuelva un religioso A Z Que ahora no prende El televisor Nada Foto en celular Estoy consagrado Al Señor No, usted está medio Loco y medio bobo Lo que necesitamos Es que salga A vivir normal Con principios De Dios Estas áreas Se las consagro A Dios Se puede aparecer El que sea No voy a violentar Estos principios Mi vida Se la entregué A alguien Que la va a multiplicar En bendición Escuchen Consagrar la vida A Jesús Da lo mejor El resultado Yo se lo digo Yo he pasado Por todos estos pasajes Yo pasé Yo fui de los que Nunca consagré nada Fui de los que Me consagré Para que me vieran Yo fui de los que Consagré unas Miren cuando Vieron muchachos Yo iba a la iglesia Yo tenía 15 años Iba a la iglesia Iba a cantar A la iglesia Y tenía aquí El paquete De imperial De garrillo Aquí metido Salía a fumar Al escondido Y a comer chicle Para que nadie me viera Era un muchacho Yo pasé Por todas esas etapas De consagración Momentánea Yo era de los muchachos De la iglesia Que estuve en la iglesia Y tenía tres novias Consagraba ciertas Partecitas Hasta que aprendí Que Jesús no recibe Migajas Jesús lo recibe todo Y es lo que Jesús quiere Levanta tus manos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video